No. A ver, es más seguro de tener hasta cierto punto. Y más en zona de Lobo Negro. Ay, pues en ese caso no he perdido mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, la rica, la rica esa, ay, descansare aunque sea un poco, aparte me vendra bien estar en un sitio con chimenea. Y ya está, aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Normalmente no me gusta quitarme guantes. A ver si es que no hay más que no te sientas perdón y es después de todo ¿No? Da 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 Eh, niente, niente, estaba pensando sobre lo que me comentó del disparo No te preocupes, pero si según señor Finn no volverá a pasar esto Ah Da, pero señor Finn creo que no sabe cómo decirlo La fluencia que pueden tener Eso es lo que me preocupa Al final esto es como una hitra, tienes que cortar todo De raíz Así no simplemente aparecerán más Ahora es pensar cómo cortar la raíz de algo tan arraicado Eso Ya se me ocurre algo, siempre se me ocurre algo En fin Siempre intentarán huir y siempre serán cazados En este caso el cazador somos nosotros Aunque ellos no lo sepan O eso es perro A mí mientras no sé dónde han llevado vosotros Vamos, si me quieren Ah, niente Antes de llevarla a usted Dame caso que Bueno Dejémoslo en que nos la llevará Escurrido Creo que hay un Es como Es que de repente Creo que hay un Un remófono por ahí Más o menos Que raro Más o menos ¿Pero fue un día interesante? Si, a ver si ya voy a llegar a la primera hora, no he trabajado otra vez. Eh, otro día la misma mierda. Es lo que toca. Es lo que toca. Descansa, Rosalind. No tengo un ciro. A ver si tienes cosa miente, es decir que no me tengo miedo. Amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!